¡Suscríbete al canal! Y uno les cree, no es felicidad, es un pedacito de la vida, aunque esto no necesariamente refleje su realidad. En el caso de la escocesa Jill Schrapp, quien durante cuatro años aparentó en internet una vida que no tenía. La mujer posteaba fotos junto con su novio mientras recorrían el mundo, visitaban lugares de ensueño y parecían estar muy felices. Eso era lo que les mostró ese tiempo a sus amigos de Facebook. No son amigos, de verdad. Sin embargo, todo era un truco de Photoshop. El novio nunca existió. Ahora la acusan de robo de identidad y de acoso. Schrapp siguió de cerca los movimientos en las redes de Graham McQuitt. McQuitt y su novia, Marianne Stirling, conocían detalles de su vida a través de las fotos. ¡Qué fuerte! Claro, una loca, boludo. Una loquita. Por eso la denunciaron. Tienen razón. Presa debiera estar. Incomunicada de por vida. Así que decidió robar las imágenes. Schrapp tomaba estas fotos, las editaba. ¿Sabes qué triste? Pero ¿sabes qué triste esa parte de tomar la foto del otro? Editarla, ponerle tu cara. Adueñarte de un momento de la vida de otro para creer que los demás crean, mejor dicho, que es tu vida. ¡Qué vacía, pobrecita! Yo creo que en el mismo hecho está su propia penitencia. Porque en el mismo hecho de lo que tuvo que hacer está su... lo que va a tener que su... Recortándole la sabiola a la mujer del otro y poniendo su sabiola. No, no, no. Me da mucha lástima. Las editaba para que apareciera ella junto a Graham y las compartía en Facebook como si fueran propias. Incluso había creado una cuenta falsa del novio en Twitter. Donde ponían las mismas imágenes románticas y diciendo, te... 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 besis. Bueno, pero... besis, pero en escocés. Escocis. Escocis, quisis. Según cuentan los medios ingleses, los amigos de Schrapp comenzaron a sospechar. Sus publicaciones eran todas de champán y flores y de cuán maravillosa era su vida con Graham. Siempre que le preguntábamos cuándo lo conoceríamos, había una excusa. O se enfermaba, o había tenido un accidente. Los amigos ya dijeron, ¿qué pasa, loco? Bueno, como cuando vos nos presentaste a Vanessa, a Merani. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nunca más te viste? No. Qué loco, ¿no? El travesti que se cogía a Merani. Te hizo bien eso. A vos te hizo muy bien, Vanessa. A vos te olvidé de la salud de la última vez. Ay, qué onda, me piensé. No, no, con otro, me dijo. Ay, qué rápido. Que no la llame más. Es como Liz y Tajani, qué rápido consiguen otro novio. Sí, sí. Se olvidó de vos. Sí, sí. Ahora que nos encariñamos, nos encariñamos. El auto y después nos saciamos las manos. El chimichurri que hacía Vanessa. Era lo más. Bueno, una vez subió una foto en la que decía que iban a pasar unos días fuera de Londres, pero las imágenes eran de días distintos. Agregó como para sumarle más detalles a una historia que ya parecía tragicómica. Descubierto el engaño, Graham y Marian realizaron una denuncia ante la policía que evalúa abrir una causa por robo de identidad y acoso en internet. El falso novio hasta salió a tuitear con su verdadera cuenta, que luego la cerró. Aparentemente me iba a casar en junio. Bueno, primera vez que lo escucho. ¿Quién hace esto por cuatro años? Atracción fatal. Pobre mina, boludo. Qué loca. Jill Sharp, quien vive en la casa de sus padres y trabaja en un centro de salud mental. Ah, pa. Ojo cuando pones a alguien en un centro de salud mental porque puede ser que el que te cuide a tu loco esté más loco. No quiso hablar más del tema, pero los usuarios de las diferentes redes sociales destallaron y permitieron que el caso se hiciera público. La vemos a ella, vemos las fotos que pone con el novio. Es tremendo las fotos, ¿eh? We visit to Westminster Eddy. Qué tremendo. No, no, no. Santa Baby se llamaba. Qué triste, boludo. Qué chabón, nena. ¿Qué hora se separa? Dice que está saliendo con una señora fea. Es horrible. El chabón, el chabón tiene una vida normal. Él puede, él recupera. Pero mis amigos me dicen, ¿y esa tú no es? ¿Qué te queda? Él recupera su vida. ¿Qué te pasó, Roberto? Esta mina tiene que internarla, boludo. Es triste. Sancera mía. La voz. No. La verdad que se van a... Se van a... Pero los amigos de fútbol. La mina de ella, pero la mía es tristísima. Mirá a esa mujer.